Yo era un barco a la deriva, un reloj sin manecillas, una carta sin prima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo lloré dos semanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.